le abre es uno de los grandes clásicos de w rosenberg que en su día había publicado homo ludicus y que teníamos un poco ahí en el armario y que ahora nos trae maldito games una nueva edición esta nueva edición tiene el juego base además incluye las cartas de edificios especiales de la expansión y todas las cartas promocionales de manera que tenemos cartas suficientes es un juego como la mayor parte de los juegos de w rosenberg en los que las acciones van apareciendo poco a poco a lo largo de la partida y además tiene sus toques característicos como por ejemplo tener que darle de comer tener que alimentar a nuestros trabajadores y en cada una de las rondas es un juego que consta de rondas de siete turnos pero no es siete turnos para cada jugador sino siete turnos de juego si por ejemplo jugamos cuatro jugadores pues la primera ronda es turno del jugador 1 del jugador 2 del jugador 3 del jugador 4 del jugador 1 del jugador 2 y del jugador 3 7 y luego empezaría la segunda ronda empezando por el jugador 4 vale de manera que parece que son muchos turnos muchas rondas porque hay unas cartas que lo marcan pero como va así digamos de uno en uno pues realmente en la práctica no son tantos eso sí si jugamos al juego en su versión completa porque el manual nos indica que hay una versión reducida o una versión completa pues nos podemos ir a las tres horitas tranquilamente es un juego donde hay que pensar mucho es una al final es un juego de gestión de recursos y una planificación a largo plazo para conquistar este puerto de le abre le abre por cierto es el segundo puerto más importante de francia su propio nombre significa puerto aunque es una palabra un poco ya en desuso nos dice el manual y realmente tendremos que ir consiguiendo recursos podemos mejorar esos recursos podemos como procesarlos para obtener recursos mejorados y podremos construir edificios y también barcos eso sí aquí podremos construir o podremos comprar ya depende de si queremos gastar materiales o gastar dinero y por cierto el dinero puede sustituir a la comida vale sabéis que como se decía los juegos de uve normalmente hay que dar de comer a nuestros trabajadores aquí no tendremos muchos trabajadores sólo tenemos un disco pero en cada ronda al final de cada ronda habrá que dar de comer un número concreto de alimentos si no tenemos alimentos y tenemos dinero no pasa nada podemos comernos el dinero bueno se supone que podremos comprar comida con ese dinero vale no es intercambiable quiero decir si me hace falta dinero no puedo pagar con alimentos pero si necesito alimentos y que puedo pagar con dinero os explico cómo va porque es un juego de normas sencillas sencillas de entender dentro de lo que cabe pero que es difícil de dominar para poder ganar tenemos aquí el tablero desplegado un tablero de tres salas así alargado que indica las siete los siete turnos en el que los barcos de los jugadores cada jugador tendrá uno de estos barcos he cogido el color violeta su disco de trabajador una despensa luego os explico para qué vale que es muy curioso y el resumen de turno detrás de momento vamos a dejarlo por el resumen de turno para poder verlo y empezarán con dos perdón con una unidad de carbón y con 5 y con 5 francos que es la moneda del juego tendremos aquí al lado todas las fichas vale yo utilizo una de estas cajas por tan solo ya sabéis pero el juego tiene hueco para dejar si queréis las fichas en todas estas zonas de suministro vale aquí todo el dinero aquí todo el pescado el carbón etcétera lo que pasa es que puede ser un poco barullo yo prefiero una caja aparte tendremos unas cuantas cartas de edificio especial no están todas hay muchas más así cada partida es diferente y las cartas de edificio básico se dividen depende el número de jugadores se pondrán más o menos pero se dividen en tres montones y se extienden sólo podremos comprar la carta superior con comprar construir la carta superior de cada montón pero podemos ver lo que va a ir apareciendo en futuras rondas lo que cuesta construirla o su valor para planificar precisamente a largo plazo tenemos aquí abajo la oferta es donde se van poniendo recursos que luego podremos comprar unos edificios del ayuntamiento de la ciudad que podemos usar todos vale eso sí para usarlo colocaremos nuestro disco y sólo podremos ocupar un trabajador digamos otro otro trabajador no podría otro jugador no podría poner su disco aquí si está ocupado tendría que usar uno distinto y yo no puedo usar muchas veces el mismo si estoy aquí tengo que moverme antes de poder volver a usarlo luego vemos el turno tenemos unas cartas de préstamo por si nos quedamos sin dinero y una carta que según el número de jugadores y según el modo de juego modo completo o modo reducido nos indica cuántas rondas hay porque como os decía las rondas son raras teniendo en cuenta que es un turno de cada jugador aquí podemos ver todas las rondas vale en total 20 rondas y nos dice lo que tendremos que alimentar 1 2 3 4 vale al final 11 que pagar 11 de alimento y también nos dice si hay o no cosecha si se construirán nuevos edificios y los barcos que van saliendo porque irán apareciendo barcos lo veremos ahora que se entiende bastante bien esas rondas se marcan precisamente con este mazo de cartas que también según el número de jugadores habrá más o menos esto es una emulación de cuatro jugadores vale bueno lo que lo que hacemos en el turno que lo tenemos aquí es muy sencillo los jugadores hacen dos cosas dos acciones obligatorias primero una de suministro y segundo una acción principal que hay dos opciones y adicionalmente pueden comprar pueden vender y pueden pagar el préstamo si alguien tiene un préstamo puede pagarlo para devolverlo que sería una opción igual ni se usa vale como son las acciones por la de suministro es simplemente colocar el barco en la primera casilla libre vale ahora mismo es esta pero le damos la vuelta si está empieza a tapar la vale damos la vuelta el siguiente jugador y cuando le toque no se colocará aquí sino que se colocará en la siguiente de manera que turno 1 turno 2 turno 3 turno 4 turno 5 que volverá a ser el primer jugador porque éstas están ocupados segundo jugador tercer jugador cuarto jugador de manera que cuando lo vuelva a tocar el primer jugador en el quinto turno irá aquí turno 6 y turno 7 si os fijáis el cuarto jugador no tiene turno se acaba la ronda cuando un barco llegue aquí al final es el fin de ronda y utilizaremos la carta que ahora os cuento vale es la parte más complicada del juego si entendemos eso ya está todo todo listo vale pues en la en la opción de suministro en la acción obligatoria lo que hay que hacer es nos ponemos en la primera vacía que haya si está boca abajo le damos la vuelta sólo empieza en boca abajo al principio de la partida pero según va avanzando la partida le damos la vuelta y nunca más vuelve ni a taparse ni a moverse así que no pasa nada podríamos tener todas boca arriba si queremos y ahora cogemos los recursos madera y pescado pescado y madera y lo colocamos en su oferta algunas empiezan al principio de la partida ya nos dice pues ahora aquí ponemos una más de madera y una más de pescado bien y ahora tenemos la acción principal el jugador debe escoger una de dos o coger toda la mercancía de una casilla de oferta es decir todo el dinero todo el pescado toda la madera toda la arcilla todo el hierro si hubiese todo el grano o todo el ganado vale pero sólo una vale una todo lo que haya en esa o bien mueve el disco de trabajador a un edificio inicialmente sólo a los que pertenecen a la ciudad la constructora que nos permite construir un edificio hay dos copias de constructora o la inmobiliaria que nos permite construir uno o dos edificios vale podemos colocarlo si cogemos recursos sin problema yo cojo el recurso que quiera por ejemplo la madera y me la quedo en mi zona ya está le toca el siguiente si decido usar un edificio coloco mi disco tiene que estar vacío el edificio y ahora puedo construir puede ser uno de los tres edificios que se están viendo el coste del coste de construcción está arriba por ejemplo podría construir el mercado que me cuesta dos de maderas en un turno anterior he conseguido dos de madera las pago ahora sí que podemos volver a dejarla ahí y me quedo con el edificio el edificio se queda en mi zona es un edificio mío vale este edificio digamos me proporciona cosas puedo utilizar puedo utilizarlo yo colocando mi disco aquí en otro turno y hago lo que dice coge dos mercancías normales diferentes etcétera y también pueden usar a los demás qué pasa que si otro jugador quiere usar un edificio mío tendrá que pagarme o dos de comida o una moneda y cada edificio tiene costes distintos vale me pagará lo que sea y podrá usarlo yo por supuesto no tengo que pagar por usar mis propios edificios vale pues ya está no es más que eso primero suministro que es poner aquí recursos segundo o bien coger recursos de un sitio o bien utilizar uno de los edificios como os decía hay acciones adicionales que es comprar y vender en cualquier momento puedo vender un edificio que no quiera a la mitad de precio tres y se lo queda la ciudad o puedo comprar un edificio de los que hay en vez de construirlo yo puedo decidir comprarlos sólo uno de los tres visibles vale que es el que está arriba en vez de pagar los recursos pago el dinero 8 algunos tienen un coste adicional un coste diferente vale pero se puede comprar cualquier edificio incluso edificios de la ciudad pudiera también comprarlos y me los quedo en mi zona son míos digamos aunque como digo los demás pueden usar bueno pues así vamos jugando como digo cuando un jugador en el turno llega a la ficha 7 se va a acabar la ronda después en ese final de ronda simplemente tenemos que ver primero si hay cosecha o no si hay cosecha hay algunas cartas aquí de hecho en esta carta que os enseñaba antes nos dice que no habrá cosecha en la ronda 3 vale pues si vamos a la tercera carta veis sin cosecha pues cuando hay cosecha cada jugador que tenga un trigo grano recibe otro y cada jugador que tenga dos ganados recibe otro muy agrícola esto una vez que recibimos la cosecha llega el momento de ver en qué jugador pero de número jugadores tenemos cuatro vale nos dice que esta es la sería la ronda 1 y tenemos que pagar uno de comida que es lo mismo que nos decía aquí pagar uno de comida así que tengo que pagar comida si tengo o si no tengo comida tendré que pagar francos vale y bueno lo pago y ya está no tiene más lo pago la banca hay algunas cartas que marcan como veis aquí unas anclas que es que la ciudad construye si estamos en una carta que indica la construcción por ejemplo con cuatro jugadores sería la carta de ronda 4 vamos a buscarla 1 2 3 y 4 nos dice que la ciudad construye que construye si es una carta así en blanco es un edificio que tenga el numerito más bajo en la esquina de los que están disponibles si es con ancla es un edificio especial voltea este edificio y es construido por la ciudad así la ciudad también va creciendo y va dando más acciones vale no hay mucho más simplemente quitamos esta carta y cuando la quitamos le damos la vuelta y lo colocamos un barco en la sección que sea todas tienen un barco por detrás aquí nos dice por ejemplo que la primera es un barco de madera de coste 2 vale pues barcos de madera aquí queda de manera que esto se va a ir llenando de barcos también podemos comprar un barco vale pero para comprar un barco tenemos que pagar coste 14 el barco vale el valor del barco es 2 pero el coste si quiero comprarlo es 14 también puedo construir los para construir los tengo que tener un astillero tenemos que tener unos astilleros ya creados y eso nos permitirá construir barcos por su coste de construcción y además una energía vale es alimento que tenemos que pagar para poder construir los cuando construimos barcos la ventaja es que no reduce la comida según el número de jugadores reduce comida si este barco yo lo he construido o lo he comprado y está en mi zona fijaos que además de una opción más me permite que cuando en una parte de cuatro jugadores como ésta cuando haya que alimentar tengo que alimentar dos menos con lo cual pues es bastante útil tener barcos aquí tienen también las las tablas lo mismo los barcos se pueden comprar y vender sin ningún problema con monedas vale cuando llegamos aquí a fin de ronda le tocaría el siguiente jugador estas cartas tienen un pequeño detalle que es vale ahora es la ronda 2 y a qué jugador si hemos parado para hacer esto qué jugador le tocaba pues aquí nos lo indica le tocaba al jugador número 4 vale así que sencillamente podemos darle el marcador de jugador inicial al primer jugador y no lo cambia durante la partida entonces a partir de él sabemos que el número 4 es al que le toca jugar ahora vale que es bastante está todo bastante bien pensado a medida que pasan las rondas vamos colocando más barcos aunque edificios hay tres montones barcos solamente habrá uno vale vamos colocando los barcos y vamos tapando el barco que sea y a medida que pasan rondas pues tendremos al principio tenemos muchos barcos de madera pero luego podemos ir teniendo también barcos de hierro etcétera bueno pues no tiene mucho más esto es básicamente todo cuando se acaben todas las cartas de ronda contamos la riqueza el dinero que tenemos los edificios con su valor vale no con lo que hemos pagado por ellos sino su valor edificios y barcos y también el dinero que tengamos los préstamos pierden nos hacen perder monedas siete monedas y el que tenga más dinero habrá ganado las mercancías no valen para nada vale es importante saberlo y hay un detalle que os decía con esta carta que esta carta de despensa podemos dejarla al revés y ya conocemos en la ronda para qué sirve podemos almacenar aquí comida para tenerla como reservada si como yo sé por esta carta que por ejemplo en la ronda 3 voy a tener que pagar dos de comida puedo ir reservando aquí comida con la que no quiero comerciar o negociar la dejo aquí encima para tenerla como guardado es un detalle simpático además os decía este juego viene con los edificios promocionales y de una expansión viene en color naranja son todos edificios especiales con lo cual tenemos muchísima muchísima variedad bueno pues no hay mucho mucho más esto es le abre como es el clásico juego de uve donde van apareciendo acciones como en agrícola como en caverna poco a poco van apareciendo más pero aquí a diferencia de estos que os mencionaba no tenemos muchos trabajadores para colocar ni vamos cogiendo más sino que sólo tenemos uno para los edificios quizá nos repartamos entre obtener recursos y luego movernos para utilizar edificios tener edificios es importante recibiremos recursos por los otros jugadores que quieran usarlos y además para nosotros son gratis y más importante aún es tener barcos porque si no estaremos toda la partida buscando dónde conseguir comida y los barcos nos evitarán precisamente tener que pagar mucha comida esto es el clásico le abre